En este canal hemos hablado mucho del ahorro, y aunque creo que ahorrar es esencial, también creo que gastar dinero es necesario a veces. Sí, tal y como lo has oído, hay algunas excepciones en las que creo que merece la pena gastar un poco más a largo plazo, y en estos casos, es preferible elegir la calidad a un precio bajo. Al hacer esto, además de comprar un artículo de mayor calidad, pagar un poco más puede ayudarte a ahorrar dinero a largo plazo. Y aunque no soy partidario de gastar en exceso, a veces es una buena idea hacer una compra grande, si entra en uno de los aspectos que vamos a tratar hoy. Así que aquí tienes los mejores artículos en los que puedes permitirte gastar mucho dinero, y que repercutirán positivamente en tu vida y en tu presupuesto. Antes de empezar, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal, y dale al icono de la campana para que te avisen de futuras subidas. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Número 1. Un colchón de alta calidad. Ten en cuenta el tiempo que pasas cada día en tu cama, es mucho, ¿verdad? Y dado que pasas la mayor parte del día tumbado y durmiendo encima de tu colchón, es una buena idea invertir en una marca de alta calidad. Aunque la compra de un colchón de alta calidad es costosa, merece la pena la inversión, si se tiene en cuenta cómo un buen colchón mejorará tu calidad de vida en general. También ten en cuenta que un buen colchón puede mejorar tu postura, tu estado de ánimo y tu bienestar en general, además de ayudarte a dormir mejor. Ahora bien, si tienes niños o mascotas, te aconsejo encarecidamente que compres unos protectores de colchón impermeables y un táper de espuma para el colchón, dado que facilita la limpieza y proporciona una protección adicional a este. Personalmente ya he tenido un par de percances con mi colchón cuando derramé mi café sobre él y tuve que pasar el resto de la mañana lavándolo y secando las sábanas. Así que me alegro mucho de haber comprado esos artículos adicionales para mantener mi colchón en buenas condiciones. Por lo tanto, el colchón, junto con el protector y el táper, son excelentes compras. Número 2. Atención odontológica. Una sonrisa sana, nacarada y bonita tiene un poder inmenso. La sonrisa es una de las primeras cosas en las que se fija la gente cuando conoce a alguien por primera vez, por eso, la gente intenta siempre cepillarse los dientes. Por otra parte, cuidar los dientes también puede mejorar la autoestima, la confianza y la salud en general. Sabemos que los dientes descoloridos o torcidos pueden ser embarazosos y si tienes alguno de ellos, es menos probable que te rías, sonrías o hables, ya que te sentirás cohibido. Ciertamente invertir en tu sonrisa no tiene precio y como resultado, te sentirás más seguro de ti mismo y te verás de forma diferente en el espejo. Pero no es solo por el aspecto, ya que la detección temprana de los problemas bucodentales puede ahorrarte dinero a largo plazo. Cosas como la placa pueden formarse y ser difíciles de eliminar. La placa puede endurecerse y convertirse en sarro, que es aún más difícil de eliminar sin ayuda profesional. Las caries, por otra parte, rara vez dan señales de alarma y pueden incluso provocar que se te caigan los dientes. Y créeme, no quieres que se te caigan los dientes, eso es seguro. Ahora bien, también debes saber cómo afecta la salud bucal a todo el cuerpo, por ejemplo, las bacterias que infectan las encías pueden causar neumonía. Por lo tanto, invertir en tus dientes puede ayudar a mantener tu salud general y todo esto lo puedes evitar simplemente tratando tus dientes con respeto. Recuerda que las revisiones y limpiezas periódicas en el dentista son una inversión en ti mismo. Número 3. Zapatillas de deporte. Un buen calzado deportivo es esencial para cualquier entrenamiento que incluya correr, caminar, hacer deporte o ir al gimnasio. Por lo tanto, es una buena idea gastar un poco más de dinero en un par de zapatillas para correr. Además de proporcionar un apoyo adecuado mientras se hace ejercicio, unas zapatillas para correr de alta calidad también pueden ayudar a reducir la probabilidad de sufrir lesiones mientras se hace ejercicio. Las lesiones causadas por un calzado inadecuado pueden hacer fracasar innecesariamente tus esfuerzos por ponerte en forma o perder peso. Invertir en unas zapatillas de alta calidad puede ayudarte a evitar lesiones en los pies y en los tobillos, además de hacer que tu entrenamiento sea más agradable y cómodo. Si te tomas en serio tu carrera y tu salud, deberías invertir en un par de zapatillas diseñadas específicamente para la marcha y la biomecánica del corredor. Según la Sociedad Americana de Ortopedia del Pie y del Tobillo, el tipo de zapatilla que utilices debe estar determinado por el deporte en el que seas más activo. Por lo tanto, elige el calzado deportivo correspondiente si realizas un tipo de ejercicio específico tres veces o más a la semana. A pesar de que actualmente no corro, lo hacía cuando jugaba al baloncesto, al voleibol y al atletismo y para todos estos deportes siempre utilicé las zapatillas de Running the Nike. Número 4. Educación. Aunque no es necesario ir a la universidad o a un colegio para obtener una educación, no soy uno de esos tipos que tienen una venganza personal contra ella. Si crees que un título te ayudará a avanzar en tu carrera, consíguelo, puesto que puede ser una de las mejores inversiones que hagas en tu vida. Por otro lado, también hay algunos cursos online excelentes que proporcionan conocimientos y ejercicios prácticos que no necesariamente los obtendrías al leer libros o aprendiendo por tu cuenta. Los certificados de empresas e instituciones como IBM, Google, Stanford, Duque y otras se pueden encontrar en sitios web como Coursera. En realidad muchos programas son gratuitos, pero si encuentras algo que cuesta unos cientos de dólares, asegúrate de investigar ese curso específico y asegúrate de que vale el dinero, pues no querrás arrepentirte de esa inversión más adelante. Si quieres gastar en aprender algo, empieza por determinar un vacío de conocimiento en un campo relacionado con tu línea de trabajo y luego inscríbete en un curso en línea que te ayude a obtener ese conocimiento. Número 5. Alimentos de calidad. No puedo permitirme una buena comida, es una afirmación común y razonable que escucho entre mis compañeros. A final de mes, es tentador y a menudo puede parecer apropiado recortar gastos en alimentación para equilibrar nuestro presupuesto. A veces, esto significa renunciar a los productos frescos y ecológicos en favor de la comodidad y el coste. Y no pasa nada si lo has hecho, porque yo también lo hacía. Ahora bien, las personas que se preocupan más por la calidad de sus alimentos y dedican más tiempo a prepararlos y consumirlos, son más proclives a gastar su dinero en cadenas de suministro éticas, carne de mayor calidad y alimentos ecológicos. Y por lo tanto, consiguen una dieta más ecológica y equilibrada. La realidad es que los alimentos que consumas determinarán tu nivel de energía, así como tu resistencia a los resfriados y otras enfermedades. De manera que, intenta buscar algunas marcas buenas y ecológicas que no cuesten tanto, pero que sean de buena calidad, para que puedas conseguir buenos alimentos y ahorrar dinero al mismo tiempo. Número 6. Un auto seguro. Si te lo puedes permitir, tener un auto bueno y seguro es casi un rito de paso a la edad adulta. Si no tienes auto y quieres comprar uno, es aún mejor, porque no cometerás el error de comprar un auto de baja calidad. Y por cierto, hay numerosas y convincentes razones para tener uno. Por ejemplo, apreciarás la libertad de poder viajar cuando y donde quieras y apreciarás tener tu propia independencia y no tener que depender del transporte público, de los servicios de transporte compartido o de los coches compartidos. Con tu propio auto, tienes un control total sobre cuando sales, cuando llegas y a dónde vas. Además, tener un auto de buena calidad implica no solo disfrutar de la comodidad, sino también experimentar tu propia libertad. Así también, te ayudará a viajar con seguridad más allá de los límites de la ciudad. No tendrás que preocuparte de que se pinchen los neumáticos, ni de que se caliente el motor, nada de eso. Podrás disfrutar de un buen viaje por carretera sin tener que preocuparte mucho por dañar tu auto y además si has tenido un auto antes, sabes lo caro que puede ser un viaje al mecánico. Ciertamente tener un auto de calidad te ahorrará tiempo y dinero a largo plazo y es definitivamente algo que vale la pena considerar. Número 7. Costes de relajación. Cuando la economía se tambalea, muchas personas se estresan. El estrés no solo es malo para la salud, también puede arruinar las relaciones, perjudicar el rendimiento laboral e influir en las decisiones financieras. La clave es identificar lo que alivia el estrés y encontrar la manera de incluir o aumentar esa actividad en tu presupuesto. Una suscripción al gimnasio, por ejemplo, puede parecer un lujo cuando no hay suficiente dinero, pero el ejercicio es un conocido aliviante del estrés. O por otro lado, tal vez la pintura sea una forma de alivio del estrés para ti. El punto es que no escatimes en ninguna de tus actividades cuando se trate de relajarte. Bueno, espero que este video te haya inspirado para reconsiderar tus hábitos de gasto. Aunque el método de fuerza bruta de recortar todos los gastos discrecionales puede ayudar a algunas personas a poner en orden sus finanzas, yo prefiero asignar fondos a cosas beneficiosas y dejar que la basura caiga por sí sola. Y por último, si estás pagando muchas deudas o tienes una situación financiera difícil, te recomiendo que hables con un asesor sobre tu presupuesto. Así que ahí lo tienen amigos, si les ha gustado el video de hoy, déjenos un comentario abajo con su consejo favorito. Muchas gracias por ver este video, si te gustó danos un like y suscríbete para ver más contenido como este. Cuídate y hasta la próxima.